Las tradiciones de Chiapas a principios del siglo XX, las leyendas como la del Carretón de San Pascualito, muy popular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y los sueños de mundos místicos, cobraron vida gracias a las manos de Franco Lázaro Gómez, un artista nacido en Chiapa de Corzo en 1920. Dominó el grabado en madera y metal, y aunque abordó otras técnicas pictóricas, es mayormente reconocido como un grabador de gran calidad y vasta obra. Creó más de 600 obras y tuvo la oportunidad de exponer su trabajo en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, además de exponer fuera de nuestro país. Franco Lázaro retrató sus sueños durante las madrugadas y capturó la esencia de ese Chiapas costumbrista y surrealismo mágico. Pero el 3 de mayo de 1949, durante una expedición artística y científica a Bonampac, en la selva lacandona, Franco Lázaro falleció de forma trágica y misteriosa junto al descubridor de aquella zona arqueológica, Carlos Frey. La vida de Franco Lázaro fue como su obra, mística y muy unida, emparentada a Chiapas, su tierra natal. En este canal lo recordamos a 101 años de su nacimiento y 72 de su partida de este mundo, en la ciudad de los muros pintados, Bonampac. Gracias por ver este video y compártelo con sus amigos para que más personas conozcan el legado artístico de Chiapas. Así que por el momento, ¡te vemos en otra dimensión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!